Aviso de juicio, último aviso de pago, se intima por última vez, para que en el lapso de 48 horas abone miles y miles de pesos. Todo esto en referencia al inmueble. Bueno, va a ser difícil. Esto fue emitido el 10 de octubre y me lo entregan hoy que es 22. Mirá vos.